Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Aurora y el día de hoy les traigo este vídeo que es en colaboración de mi amiga Libier. Amiga, muchas gracias por haberme invitado. Tú sabes lo que esto significa para mí. Es algo muy muy importante. Creo que a todas ustedes les he dicho en algunas otras ocasiones en mis vídeos que pues nunca dejes de soñar porque uno nunca sabe cuándo se le van a hacer realidad esos sueños. Y pues bueno, creo que este es uno de mis sueños. Hacer una colaboración contigo amiga, muchas gracias. Y pues bueno, no les cuento más. Es un outfit de noche y un maquillaje. Y pues espero que les guste mucho. Pasen a su canal. Lo voy a dejar en la cajita de información. Voy a dejar el link de mi amiga Libier. Y pues bueno, esto es todo chicas. Comenzamos. Voy a comenzar aplicando una crema humectante para mi rostro. Después voy a poner un bálsamo labial en mis labios para humectarlos y que no se resequen. Tú puedes utilizar cualquier base de maquillaje o BB Cream. Yo estoy usando la de Rimmel London, la BB Cream. A mí me encanta el resultado que me da. Y lo estoy aplicando con mis dedos. Después voy a aplicar un corrector en las áreas para iluminar y en mis ojeras. Estoy aplicando mucho. Es el L'Oreal, el Drew Matte. Y lo estoy difuminando con esta esponjita que se parece a la Beauty Blender. Voy a aplicar una prebase de ojos en mi párpado. Estoy utilizando esta de ELF. Y después voy a aplicar una sombra en tono oro rosado en mi párpado móvil. Estas son de Profusion, me parece, de la marca Profusion. Y tienen un tono como satinado. Después con una sombra en tono moradito lo voy a aplicar como en una zona UV en mi ojo, como en la área donde se pone el cat eye. Solo apenitas. Y voy a difuminarlo un poquito hacia abajo. Después con una brochita de esas que te ponen en los cosméticos, de esas chiquititas, voy a aplicar poquita sombra morada abajo en la parte inferior de mi ojo, pero solamente en la mitad. Y con una sombra blanca la voy a aplicar abajo de mi ceja para iluminar. Después sigue el cat eye, pero yo le voy a poner solamente un delineado muy pequeño, sin llegar a ser el cat eye. Es delgadito. Y después voy a aplicar mi sombrita del NYX para la ceja. Y voy a difuminarlo con mi cepillito. Voy a enchinar mucho, mucho mis pestañas de abajo, en medio y arriba. Yo no voy a utilizar pestañas, así que voy a utilizar mucha máscara. Este es de la Rimmel London, el Scandalize. Yo pongo mi cabeza hacia abajo, como inclinada, y esto hace que mis pestañas se alarguen mucho más. Después voy a poner un lápiz blanco en mi línea de agua. Y con un rubor de bisú, este me encanta, lo voy a poner en mis mejillas. Es muy clarito, casi no se nota. Y hacia arriba, para hacer mi cara un poco más alargada. Voy a aplicar también poquito bronceador. Este es de ELF. Solamente un poquito, porque quiero que lo que más resalte sean mis labios, porque van a estar súper fuertes. Entonces eso es solamente para darle un toquecito más y se vea más armoniosa la cara. Con la misma sombra, con la misma brocha que puse el rubor, voy a difuminarlo para que se mezcle todo muy bien. Ahora sigue la parte más importante, que es delinear los labios. Estoy utilizando este lápiz labial de Jordana. Es uno como lila moradito. Y después voy a utilizar mi labial favorito, el Violet Ball de Milani. Me encanta. Y para darle un toque final ya a este maquillaje, le voy a poner este lipstick de Milani, que es el Violet Addict, me parece. Es un lipstick así como si fuera un gloss. Y creo que el resultado final es muy, muy bonito. Voy a poner corrector en los bordes de mis labios para que no se vaya a correr mi labial. Y listo. Solamente voy a aplicar un spray para mi cara. Y así es como queda el maquillaje, chicas. Espero que les haya gustado. Es muy sencillo como pueden ver. Vamos a pasar al outfit. Creo que la mayoría de nosotras tenemos un vestidito negro en nuestro closet. Así que combínalo con unos zapatos súper altos y una bolsa muy elegante de mano. Y lo que le va a dar ese toque especial es el maquillaje con esos labios súper morados. Y yo escogí estos aretes que combinan perfectamente y hacen que resalte más el maquillaje. Y eso es todo, chicas. Espero que les haya gustado mi look. No se olviden de pasar a visitar a mi amiga Lidia. Las quiero muchísimo. ¡Hasta la próxima!